¡Exatroneros! ¿Qué tal? Espero que estén pasando un excelente martes. Les suena bienvenida a un video resumen más de los capítulos de Exatron. A continuación vamos a estar analizando el capítulo número 34 de Exatron México All Stars donde tuvimos duelo por la ventaja, duelo por fortaleza y por ahí algunas declaraciones interesantes más que nada de Sudikei. Además de que Rosike explica cómo es que se podrá votar por la persona que quieren traer de vuelta los azules. Ya estaremos hablando un poquito más adelante de estos temas más a detalle. Ya saben antes para apoyarme es bien importante que dejen ese like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se peran de los videos que se estén subiendo al canal. Tabla de efectividad les recuerdo ya está actualizada, esquina superior de la derecha tiene la tarjeta para que la puedan revisar cuando terminemos este video. Y bueno pues comenzamos aquí con el programa. En los primeros minutos vimos a los azules tristes pues ya que solo quedan 4 en el equipo. La verdad si extrañan a Doris ahí y están pensando incluso si podrían regresarla. Pero pues definitivamente llegan a la conclusión que ocupan una mujer. Evelyn si le gustaría la verdad que estuviera de regreso Doris. En el campamento pudimos ver también aquí una extraña declaración de Sudikei. Ya que ella piensa que definitivamente Mati no está al 100 con su equipo. Dicen que no tienen la Mati de la tercera ni la cuarta temporada y eso pues no les ayuda en nada. No está completa y la verdad es que ya está pensando en no dejarla pasar a competir contra Evelyn. Probablemente lo que pasó ayer se pueda volver a repetir. Yo no sabía realmente qué estaba pasando. Cuando veía a Mati llorar pregunto ¿qué está pasando con Mati? Se alejaba de la banca y se iba ¿qué está pasando? ¿qué tiene? ¿algo le pasó? El Dios me comenta es que está muy mal porque Eve está muy cansada y ya no puede más. Ya lleva muchas pasadas y le dije aquí el reto es así. Es preocupante sí para el equipo porque no tenemos a la Mati completa de la cuarta o tercera temporada. Es preocupante. Viendo todo esto nosotros tenemos que tomar decisiones donde quizás no podemos enfrentarla con Evelyn. También pudimos ver por acá a Aristeo diciendo que la verdad en la segunda temporada no había una división en el equipo rojo. Siente muy distintas la cuarta y esta sexta en la que está ahorita ya que solamente hay chismes. Incluso también está esta temporada demasiado abrumadora y es un reto mental para él en todo momento. Y bueno de acá pasamos directamente al premio por la ventaja. Que en este caso el equipo ganador estaría ganando el IR dos puntos de ventaja. O sea que el siguiente juego el que pierde iniciaría con menos dos puntos. Y lo sí que también anuncia que en esta ocasión la fortaleza tiene un premio especial que jamás habían experimentado. Y más adelante nos explica de qué trata. Este juego es a cinco puntos. El duelo se da en el circuito de fuerza de Exatron. En la zona de definición había que ensartar tres aros. Luego dejarle una cuerda para estabilizar los pozas donde tienen que colgarlos. Y pues bueno en el primer juego en la primera ronda. Por acá pudimos ver por los rojos a Pato, Eliud, Nathalie, Aristeo contra Coque, David, Evelyn y Javi. Aquí las cosas bastante parejas iban dos a dos. Pasamos a la segunda ronda donde pudimos ver por los rojos a Mati, Aristeo, Sudique y Pato contra David, Coque, Evelyn y Javi. Y aquí a pesar de que los azules comenzaron ganando, los rojos lograron empatar. Marcador 4 a 4. Se fueron a duelo de relevos. Donde pudimos ver por los rojos a Mati, Pato contra Evelyn y David. Aquí pues bueno la verdad es que los azules se vieron superiores en este juego. Lograron aprovechar la ventaja que le otorgó David a Evelyn. Y se dieron con ese punto 5 a 4. Así que ya tomaban ventaja para el siguiente juego por la fortaleza. Aquí pasamos a la parte 2 del programa. Donde pudimos ver a Pato mencionando que la verdad él ha tenido varias oportunidades para competir contra Evelyn. Pero pues dice que ha perdido porque la mayoría de los juegos son tiros de suerte. Y por eso es que no ha tenido un muy buen desempeño. No he tenido la oportunidad de ganarle muchas veces a Evelyn. Me ha tocado enfrentarla en juegos de suerte, de mesas, de algo que no controlas tanto. Me ha tocado enfrentarla como 2 o 3 veces. También pudimos ver por acá a Aristema mencionando que él cree que Javi está sentido al no tener cerca a Doris. Dice que lo pudo ver en su rostro, incluso en las porras de los azules. Y en el hecho de que no pudo dar sus puntos hoy. Así que lo van a tener que escoger más seguido para poder mermar y aprovechar esa situación. Acá pasamos ya directamente a este juego por la fortaleza. Antes de comenzar sí queda el anuncio de quién es la atleta que ganará la camisa de Golden One de esta semana. En esta ocasión vuelve a repetir Mati. Y también ya da más detalles del premio colosal que va a estar ganando quien gane la fortaleza. Habla de una taquería colosal y que además él va a estar ahí para poderles ayudar a inaugurarla. Y este duelo tiene lugar en el circuito de telecomunicaciones abandonado. Zona de definición había que derribar 5 pelotas con ayuda de estafetas. Recordemos que los rojos tienen aquí menos 2 puntos. En la primera ronda por acá pudimos ver por parte de los rojos a Eliud, Aristeo, Mati, Pato. Contra David, Koke, Evelyn y Javi. Aquí la ventaja por completo se diluyó desde las primeras pasadas de los rojos. Marcador 1 a 1 al momento. Pasamos a la segunda ronda donde pudimos ver a Aristeo, Sudiquei, Eliud y Nathalie. Contra David, Evelyn, Koke y Javi. Aquí las cosas terminaron empatadas aunque ya se estaban viendo mejor los rojos. Marcador 3 a 3. Pasamos a la tercera ronda por donde pudimos ver el enfrentamiento de Aristeo, Pato, Nathalie, Eliud. Contra David, Koke, Evelyn y Javi. Aquí ya los rojos empezaron a tomar ventaja. Marcador 6 a 4. Pasamos a la cuarta ronda. Por acá vimos en los rojos a Pato, Sudiquei, Eliud, Mati. Contra David, Evelyn, Koke y Javi. Nuevamente los rojos logran ampliar la ventaja ahora por 4 puntos. Marcador 9 a 5. Y nos vamos a la quinta y última ronda porque ya solo alcanzamos a ver la pasada de Pato contra Koke. Termino finiquitando Pato. Marcador 10 a 5. Se hacen con la fortaleza y con ese premio colosal que les va a dar Rosique. Y bueno, también la semana de clausuras se aprovecha para explicar cómo es que los azules van a poder regresar a la persona deseada. También antes les dan unas restricciones en donde ni Ernesto, ni Dugan, ni Maki pueden regresar. Por ahí temas personales. Así que ya solamente están elegibles Doris y Sol. Pero Sol puede ir con dos semanas de retraso. Así que pues bueno, creo que es más que obvio cuál es la decisión que tienen que tomar los azules. Eso lo estaremos viendo ya el día de hoy. Si ustedes igual que piensan, les gustaría ver a Doris nuevamente de regreso. O preferirían que esperaran un poco más para que pudiera estar Sol. Háganme saber su opinión aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, ya saben, si llegaron hasta esa parte del video y les gustó, les agradecería por favor que dejen su like. Suscríbanse, activen esa campana para que les lleguen todas las notificaciones. Y no se esperan de los videos que se estén subiendo aquí al canal. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!